15 de abril de 1957, México. La población de todo el país se reúne alrededor de los radiorreceptores y de algunos pocos televisores. Hay llantos desconsolados, abrazos y profunda tristeza. La voz de un locutor expresa la noticia más inesperada. Pedro Infante está muerto. Pedro Infante fue un gran actor y cantante de la época del cine de oro mexicano. Él se convirtió en todo un sex símbolo para las mujeres de la época, incluso en la actualidad todavía sigue siendo un estereotipo de masculinidad en la cultura mexicana. Pedro Infante no hay dos. Pedro Infante es único. Hay muchos hombres que quisieron ser como Pedro Infante. Era un mexicano clásico. Yo creo que el ídolo más importante que ha dado a México. Decir Pedro Infante es decir México. Pedro Infante, el ídolo mexicano, que yo estoy segura que no ha muerto porque vive en nuestros corazones. Lo seguimos recordando. Aún los que no tuvimos la fortuna de conocerlo, bueno, no sabemos sus canciones. Toda una leyenda se teje a raíz de su posible o probable fallecimiento. Lo que sí es seguro es que desapareció. Desapareció como Pedro Infante, eso no lo podemos negar. De ahí a si murió o no el accidente, bueno, el hecho de que su cuerpo no se hubiera podido reconocer plenamente, creo que dio origen a toda una serie de especulaciones. Su velorio fue a puertas abiertas para que los miles de fanáticos de todo el país pudiesen despedirse del ídolo de Guayaquil. Sin embargo, el féretro se mantuvo cerrado y de inmediato una idea surgió en la multitud. Pedro Infante estaba vivo. Había muchas cosas que no resultaban lógicas. Si los cuerpos se carbonizaron, quiero decir que hubo una temperatura superior a mil grados centígrados. ¿Por qué no se fundió una pulsera de oro? Si el oro sabemos que se funde a mil sesenta y cuatro grados centígrados. Y también esto de que había fingido su muerte o de que no estaba muerto, de alguna forma lo alimentaba Cantinflas. Cantinflas, aunque cargó su féretro y era su gran amigo, sí decía mucho. Pedro Infante no ha muerto. Y hacía una conveniente pausa para después completar, no ha muerto, siempre vivirá en nuestros corazones. ¿Realmente podría ser cierto que Pedro Infante sobrevivió al accidente aéreo? Un policía militar me dijo, mira, fuimos y encontramos a tu tío en la selva. Estaba casi muriendo, se lo tuvieron que, este, lo ayudaron muchas personas allá. Pero la verdad no sabemos, no sabemos qué pasó. Así es, porque hubo muchas personas después con el tiempo que dijeron, es que yo soy, y por allá las noticias daban a conocer, es que por allá hay otro señor que canta muy bonito y muy parecida a la voz. Y después vinieron las comparaciones de esas fotografías entre las fotos de las películas y las fotos de estas personas que aseguraban ser, en realidad, Pedro Infante. Pero más allá de todo eso, creo que fue un personaje muy querido por el pueblo. Fue un personaje carismático, un personaje que llamó la atención no solamente del pueblo de México, sino de muchas partes del mundo. Sus canciones, el dolor, el sentimiento, ese personaje que siempre estaba ahí muy pendiente y muy cerquita del pueblo. Y creo que eso ayudó en mucho a que la figura y el mito de Pedro Infante creciera y que después de tantos tiempos siga tan presente en el corazón. Te guste o no te guste la música, pero sabes quién es Pedro Infante. Por lo menos en las mañanitas con Pedro Infante sí las cantamos. Esas no pueden faltar. Pero, ¿por qué Pedro Infante podría haber simulado su muerte cuando era una de las estrellas más famosas y reconocidas de México? Se le hizo un complot, que él grababa canciones y que a veces no cobraba en el momento. Y se iba acumulando muchísimo dinero y no le podían pagar. Y la única forma de no pagarle, pues la orden era matarlo. Y le dieron una oportunidad y dio pie a todo esto. Y la otra versión, bueno, es que tenía problemas con personas poderosas por situaciones personales, ¿no? Y que era mejor desaparecer o huir. Y se habría quedado todo en una leyenda si no fuera porque tiempo después incluso familiares suyos, descendientes, llegaron a afirmar que no falleció en ese accidente aéreo que continuó viviendo, que se habría visto envuelto en unos grupos extraños de los cuales no habría podido salir. Y claro, esa historia, esa leyenda se agrandó y arraigó en la gente. Las teorías acerca de Pedro Infante simulando su muerte eran muchas. Pero ninguna de ellas pudo comprobarse. Y con el tiempo, los fanáticos lograron aceptar la muerte de su ídolo. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Llegan los años 80 y aparece la figura de Antonio Pedro, un sujeto que cantaba. Se movía igual que él. El parecido era fantástico. Se parece mucho. El físico, el timbre de voz, la forma en que modula las canciones, la manera en que habla. La cicatriz, la cicatriz que tenía Pedro Infante en la barbilla, también la presentaba este señor. Hay un dictamen caligráfico de un perito, de un perito en caligrafía, que pues dictamina, que tienen la misma letra. Lo curioso también es que de Antonio Pedro no conocemos mucho antes de 1983. Cuando aparece este señor, Antonio Pedro, que es inevitable mencionarlo, con la edad con la que tuviera Pedro en ese momento, la estatura, los rasgos físicos, hasta las cicatrices, Johanna. A mí eso me impacta mucho. Todos conocemos imitadores que pueden imitar una voz, actitudes, un performance que se le llama, ¿no? Perfecto. Pero, ¿cómo imita las mismas cicatrices? Y, bueno, para mí, para mí, el señor Pedro Infante sí era Antonio Pedro. He visto muchas investigaciones. Mi familia, de hecho, era amiga de la familia de Pedro Infante. La familia de mis tíos, que son sacerdotes católicos, tenían que ver con la familia de Pedro Infante. Y tengo muchas fotos, y tengo muchas fotos de mi familia con ellos. Y cuando vi aparecer este señor y empezaron las dudas, Antonio Pedro, muy parecido a Johanna. O mi corazón lo quiere ver así, a lo mejor. El padre de Omar Pérez Salomón era un amigo íntimo de Antonio Pedro. Y él es uno de los mayores defensores de la teoría que asegura que, en realidad, era Pedro Infante. Tuvimos una convivencia muy cercana. Me contó anécdotas de él, de la primera etapa, como Pedro Infante. Y tuve la oportunidad de conocer a muchas personalidades que fueron amigos de él en la primera etapa. Y que ellos siempre lo estuvieron como defendiendo, encubriendo. En mi familia ocurrió que mi mamá, cuando era niña, escuchó. O sea, mis abuelos escucharon que no había muerto Pedro Infante. Y que estaba viviendo en Atizapán, en el Estado de México. Entonces, bueno, pues, mis abuelos agarraron a todos sus hijos y se fueron a buscarlo. Y mi mamá refiere que cuando llegaron al lugar donde se aseguraba que él estaba viviendo, pues, efectivamente, lo vieron ahí cantando y todo. Y que había cientos de personas que estaban y que estaban convencidos de que era el auténtico, el real Pedro Infante. Realmente no vamos a saber si sí o no murió o siguió con vida. Y a lo mejor, pues, viviendo su vida tranquila. Era un personaje que donde se presentaba eran multitudes de personas que llegaban. Y a lo mejor, como ha ocurrido con muchos otros personajes en todo el planeta, que dicen que murieron y que después sabemos, o por las versiones de los familiares o amigos muy cercanos, después con el tiempo le dicen, es que no, él nada más dijo que había muerto, pero, pues, no, él siguió haciendo su vida, pero fuera de las pantallas, fuera de las luces, fuera de la vida pública. Existen muchos ejemplos, desde Elvis hasta uno de los últimos casos, el de Juan Gabriel, cuántas personas han asegurado que seguiría aquí. Es como una resistencia del pueblo mexicano a creer que, bueno, esas personas tan importantes se hayan marchado. O puede que sea verdad, Lourdes, que muere el ídolo, muere el artista, nace la leyenda, pero la persona de carne y hueso sigue existiendo. De hecho, hay una persona que seguramente fue entrevistada en este programa también, que dice tener una muestra de ADN de Antonio Pedro, y la cual se pudiera hacer comparación con familiares del señor Pedro Infante. Y yo creo que eso, Johanan, sí nos sacaría de dudas. La familia de Pedro Infante siempre negó que Antonio Pedro fuese el verdadero ídolo de Guayaquil, pero, asombrosamente, él tampoco lo reconoció en público. Antonio Pedro nunca, nunca dijo ser Pedro Infante, jamás. Cuando le preguntaban, siempre dijo, yo soy yo. Ni lo negaba, ni lo afirmaba, lo dejaba en la duda total. Así quedó. Pero, miren, haya fallecido o no en ese avión, creo que la historia, la leyenda, sus canciones, sus películas y todo lo que hizo nos marcó tanto a México como a toda Latinoamérica. ¿Era Antonio Pedro un hombre falso que utilizaba Infante? ¿Y de ser así, por qué decidió regresar a la vida pública luego de tantos años? Antonio Pedro falleció en el año 2013, cuando Pedro Infante hubiese tenido 96 años. Y todas las respuestas se han marchado con él.